¿Qué es lo que te preocupa? Este partido no lo pudimos hacer y después ellos pegaron prácticamente, terminaron el primer tiempo y creo que fue un golpe muy duro. ¿Qué crees que Banfield sale de su casa y tiene problemas para conseguir resultados? Quizás el campeonato pasado pasaba al revés, que se hacía más fuerte de locales, de vicinata que de locales. Creo que el mayor déficit es no bancar el cero. Creo que el torneo pasado teníamos el cero seguro en nuestro arco y eso hacía que cuando tuvieron las posibilidades y también estábamos más precisos a la hora de definir, creo que eso también hacía que ganáramos partidos. Bueno, ahora por lo menos el comienzo no lo hemos logrado, pero bueno, hay que bajar los brazos, recién empieza y hay mucho por delante. Banfield golpeó en el momento justo, ¿no? El mejor momento del primer tiempo de Banfield, el segundo tiempo cuando ustedes pretendían volver a atacar, lo liquidó contra golpe. Momento, ellos el suyo, lo aprovecharon. O sea, golpearon en el primer tiempo y apenas empezando el segundo también, así que el fútbol que jugamos hoy en día en Argentina es muy difícil. Remontado en 2 a 0 y bueno, así se vio y creo que después del 2 a 0 ya el partido prácticamente se terminó, ¿no? Se vienen clásicos como Arsenal y como Lanús, ¿crees que esos son partidos claves de acá al final del campeonato? Claro, de todo, o sea, por lo que pretendemos nosotros estar entre lo de arriba. Pero bueno, tenemos que mejorar muchísimo, ¿no? Creo que estamos un poquito lejos de lo que fue un torneo pasado y creo que eso preocupa. Así que bueno, hay que tratar de pensar bien y corregir muchas cosas, ¿no?